Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Dracir y bienvenidos a mi canal una semana más. Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse si no lo están, seguirme en mis redes sociales, compartir este y todos mis videos y seguirme en Twitch que reaccionamos a películas y música gótica. ¡Suscríbete! El canal se llama Perú New Wave Underground, síganlo, suscríbanse también, todavía no hay mucho material, pero estoy seguro que van a crecer, dejaré el link de su canal en la descripción del video. Muy bien, como ya es costumbre, nos ponemos nuestros auriculares y vamos a empezar a ver este videíto interesante para mostrarles también un poco de cómo es un concierto o un evento gótico aquí en Lima. Espero que sea de su agrado, también el mío, y comencemos. Antes de empezar, les advierto que la música va a estar tapada o distorsionada, ya que, bueno, a YouTube le da ansiedad y nos puede desmonetizar o nos puede cerrar el video así de frente, así que mil disculpas, pero la música no la van a poder escuchar, lo siento, pero son las reglas de YouTube. ¡Suscríbete! 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 Ah, yo la conozco Ella es mi amiga Judith, un saludo para Judith Fenix Galaxy, es la chica de azul Sí, sí fue gente conocida Ese me pareció que era Tony de vivos o muertos No Yo los conozco Él es Shami, DJ Shami Morse de Area X y ahí es Mackenzie Estoy segurísimo, segurísimo Ahí también la conozco Oh sí, es Mackenzie y Shami, un saludo para Shami, espero que te esté yendo bien mi amigo Y Mackenzie un saludo para ti, sé que ya te conozco un par de meses Un saludo, si estás viendo este video, si no, da igual Ella es Ali Cassandra, también la conozco, es una buena amiga también Ah, fue gente, sí, sí Buenas noches Ciudad de los Reyes y Euromars por aquí con la cara del Peribu Esto es Lima New Way Underground Y esta noche me encuentro en el Noir, ¿por qué? Porque Noxiu Producciones nos trae el Halloween Edition ¿Quién está? Pues nada más y nada menos que Alien Vampires Me arrepiento, creo que debí ir Esta canción es un cover de Mysterious Art, una de los 80, eso se llama Das Omen Voy a ir viendo a la gente aquí Porque hay muchas, muchas personas que yo conozco No pude ir, pero ha sido genial Eh, ahí está Malakai, un saludo también para Malakai Sé que no ves mis videos Maldito Pero un saludo para ti O quien vea este video y te conoce, aquí está el saludo para ti ¡Ey, no! ¡No! Para los que no sepan, él es Sinis de la banda Disorder Faith Es un amigazo de años Yo lo conozco desde que tenía 17 o 18 años aproximadamente Hemos crecido juntos en la escena gótica Nos hemos distanciado también en algún momento Como ustedes saben, yo me separé de la escena durante algunos años Pero hemos retomado la amistad, la comunicación Y a mierda, no sabía que había estado acá previo a la banda Ahí están mis amigos Ahí está Brian Sinis Oye, qué gusto verlo Hola gente Bueno, hoy comenzamos esta noche con una bandaza Dreams of Passions A continuación, una bella dama Lucero, ¿cómo estás? Hola amigos, ¿qué tal? Nada, súper emocionada Porque ya estamos a punto de ver Adden Vampires Y acabamos de tocar Así que, nada Estoy súper contenta por todos los resultados Sí, sí Estamos en un escenario Y no solamente es compartir la música, ¿no? Sino que va... Todo, es un arte O sea, el maquillaje Todo es un arte, entonces Para un artista, sí Sin embargo, para la escena en realidad, underground Estética no es relevante Sin embargo, sí, claro Si a la gente le gusta Bacán No es que tengan que mejorar Sino simplemente lo que sientan Hay gente que le gusta hacer las ropas a mano O hay gente que le gusta comprar en Galería en Brasil Entonces, no es en realidad algo que tengas que... Una línea que seguir O algo que mejorar en sí O sea, simplemente lo que uno sienta Bueno, yo siento que sí hay cosas que se pueden mejorar estéticamente Pero como ella lo dice No es lo más importante en sí Y está bastante bien Al menos yo que he estado algunos años fuera de la escena Sí he notado que hay gente con una mejor producción ahora Lo cual sí me gusta mucho Me agrada que haya mejorado Y está bastante bien Positivo ¡Ey, Yami! ¡Amigazo! ¡Eso! ¡Ey, Ali! ¡Hola! ¡Saludos! Yo todavía no sé cómo pueden bailar con cerveza en la mano No puedo Lo he intentado No puedo O la tomo O con las manos libres Pero no puedo hacerla a la vez ¡Ahí va! Alien Vampires No puedo ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, es buena gente! ¡Bien! ¡Eh, mis amigos! ¡Muy bueno! Ese es Malakai, el que está abajo. Ay, sí, Brian, sí. El DJ Inyector también, también son amigos. Saludos, chicos, saludos. Y ya lo sabes, si quieres que tu vento sea cubierto, solo tienes que darle like y comunicarte con nosotros. Esto es Perú New Wave Underground. ¡Ey, Sidney! Ay, Sidney, que emocionado. ¡Ey, Sidney! ¡Ey, Sidney! ¡Ey, Sidney! ¡Ey, Sidney! ¡Ahí, Sidney! ¡Eh, Sidney! Sí, salir a ir al otro lado. ¡Ok! ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué fue? ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Eh! ¡Vienen así! ¡Eh! ¡Todos mis amigos! ¡Qué lindo verlos! Vaya que me sorprendió el video, no pensé ver a tantos amigos y tantos conocidos ahí, creo que ha sido lo mejor del video. Poder verlos a todos, un saludo a los que vi ahí, a DJ Injector, a Mackenzie, a Malakai, a Sinis y a todos los demás que han estado. Si me olvido de alguien, disculpen. Y una felicitación muy grande a Perú New Wave Underground. Gracias por difundir la subcultura gótica en Lima, en Perú. Y espero pues que este video lo compartan y conozcan más sobre este proyecto, sobre este canal. Que esperemos que suba como la espuma de la cerveza y que tenga mucha más gente, que se presente a muchos más eventos. Hay en Lima siempre, este año está repleto de fiestas, de eventos. Estoy asistiendo a los que puedo, a los que el cuerpo me da también. Alien Vampires es una banda que le perdí el rastro hace mucho, más o menos dejé de escucharlo en el 2015 aproximadamente. No sé si ha sacado producciones nuevas, creo que también por esa razón no fui al concierto, no soy tan fanático, pero la música siempre es genial, es genial. Qué envidia, qué envidia que mis amigos pudieron asistir, pero qué bueno verlos en este video. Y bueno, eso ha sido todo, espero que hayan disfrutado igual que yo, espero que se hayan sorprendido. Bueno, ustedes no los conocen, pero... Eso ha sido todo por hoy, suscríbanse si no lo están, si han llegado al final del video, compartanlo, síganme en mis redes sociales. Y si quieren escuchar más de Alien Vampires, en Twitch estamos reaccionando a música, les puedo poner unos temas, podemos reaccionar todos juntos, va a estar divertido. Y nada señores, conmigo será tal vez hasta la próxima semana, gracias a todos, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.